Señores, luego de que por dos años los estudiantes no pudieron tener su tradicional baile, pues tengo buenas noticias, porque este año el alcalde dio la noticia de que las escuelas eliminarían el requisito de la vacuna contra el COVID-19 para asistir a su baile de graduación. Los invitados, que esto me parece un poco irónico, que asistan a la ceremonia, sí deberán vacunarse para ingresar a los edificios escolares. Es decir, los estudiantes no tienen que vacunarse, pero usted, padre y madre, que asista a la graduación, tiene que vacunarse y siguen pidiéndole, eso sí, a los estudiantes que utilicen la mascarilla, que debe ser un poquito incómodo ahí en plena graduación, tener que ponerse el cubrebocas, pero así es la ley y hay que seguir los protocolos. Me encanta lo realista del video, la fiesta. La fiesta, el pari, el pari. Ponchis, ponchis, ponchis. La verdad es que sí es importante que la gente se vacune en este momento, siguen las campañas, porque el porcentaje de contagio en la ciudad de Nueva York, dicen que aumentó en un 20%, así que, y eso solo en la última semana, así que la ciudad está viendo cómo alertar y manejar más a que la gente vaya a vacunarse, así que llévense su mascarilla también, por favor.